50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. En su mesa habitual, la del Centro Cívico del Crucero, el exalcalde de León y candidato al Senado por el Partido Popular, Antonio Silván, ejerció su derecho al voto acompañado de algunos compañeros del PP. Silván llamó a los leoneses de toda la provincia a salir a los colegios a cumplir con las urnas. A pesar del día, que los leoneses, da igual que haga frío o calor, siempre somos muy de calle y yo animo a todos los leoneses a que vengan a votar, a que ejerzan ese derecho y también esa obligación, esa responsabilidad. Buscando recabar los apoyos necesarios para que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno, Antonio Silván reclamó la formación de un Ejecutivo estable de signo popular. Bueno, confío en que haya calado el mensaje del Partido Popular, confío en que los electores tengan confianza en el Partido Popular. Las candidaturas que representamos en el Partido Popular aquí en la provincia de León, tengamos esos dos diputados y los tres senadores. El candidato al Senado aprovechó su paso por las mesas para saludar a los miembros e interventores en una jornada en la que espera que todo se desarrolle con normalidad, siguiendo horas después los resultados en la sede del Partido Popular en León con el resto de candidatos y de la militancia.